Hola, bienvenidos a la primera Biblioteca Digital Italiana, en asociación con nuestro Instituto. La Biblioteca Digital es un espacio virtual de acceso reservado a nuestros socios, pero aunque no lo seas, podés explorar nuestro catálogo. Podés pedir prestado un libro cada 14 días. ¿Para qué sirve? Para leer libros de las principales editoriales italianas. Es muy fácil de usar, se accede desde cualquier dispositivo electrónico y tiene un amplio abanico de temáticas para elegir. ¿Pero cómo se usa? Para empezar, tenés que ser socio. Al asociarte, recibirás un mail que te habilitará el acceso a esta biblioteca. Recibirás tu usuario y contraseña. Recordá que estos datos son secretos y no deben ser modificados. Listo, ya podés empezar a disfrutar de este recurso. En el menú de acceso, tendrás que seleccionar la opción IIC de Buenos Aires, en el listado de todas las bibliotecas digitales del mundo que adhieren a este sistema. Una vez que inicias sesión, podés comenzar a buscar tu próxima lectura. Si ya sabés qué vas a leer, podés escribir una palabra clave en la lupa, o buscarlo por título o por autor con el botón Recherca avanzata. A partir de Tipologie, podés seleccionar e-book y se abrirán nuevas opciones, entre las cuales verás solo título y disponibilidad y hora. Y si algún libro que te interesa no está disponible, podés realizar la reserva con pre-nota. Existe una tipología de e-books llamada Libros Italianos Accesibles, con la sigla LIA, que ofrece más de 16.000 obras modernas, leídas en voz alta destinadas a personas ciegas, deficientes visuales o con problemas de lectura. Contamos también con más de 12.000 audiolibros clásicos, leídos por grandes actores dentro del catálogo Open. El audiolibro permite a todos los usuarios disminuir el tiempo frente a una pantalla. Quienes están aprendiendo el italiano, pueden combinar la lectura con el audio, comprobando la pronunciación o la acentuación de las palabras. En Recherca avanzata, podés encontrar el material según diferentes opciones, o bien, utilizando una palabra clave y cliqueando en Selecciona solo Oceti. Encontrarás todos los materiales, mapas, dibujos, periódicos, música y otros, que cuentan con esa palabra. Otro filtro rápido y fácil de utilizar es Argumenti, que cuenta con opciones como arte, narrativa, ciencias humanas y otras que incluyen numerosas subcategorías temáticas. Descargar un libro es muy sencillo. Para ello, es necesario descargar MLOL, un programa gratuito que se encuentra en nuestro sitio web para computadoras o desde las tiendas de app del teléfono móvil o tablet que tengas. Una vez descargado el programa, podés comenzar a disfrutar del libro seleccionado, si es que se encuentra disponible para préstamo. Si te quedan dudas o encontrás alguna dificultad en el uso de la biblioteca digital, podés escribirnos a biblioteca.iicbuenosaires.it. Buena lectura. Gracias. Gracias.